Bien, ha interesado mucho el auditorio de este espacio Es el de Mexicana de Aviación Ayer se da a conocer que el nuevo grupo aeronáutico Que es la empresa controladora de las acciones de Mexicana de Click y de Link El negocio de mantenimiento, reparación y revisión mayor de aeronaves Que es la base esta enorme que está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Y que sigue dando servicio a otras aerolíneas Da a conocer que nombra a Don Fernando Perfecto como su director general Y quien acepta esta llamada para platicar con el auditorio Don Fernando, me da siempre gusto saludarlo también Igualmente, licenciado, muy buenos días Igual muy buenos días al auditorio A ver, dígame, esto es bueno, es malo, ¿qué sigue? ¿Y qué significa nuevo grupo aeronáutico? Porque tenemos entendido que las acciones están, pues, ¿qué sería? Como dadas, pues no en garantía Pero sí están ya en un fideicomiso Y que pudiera terminar en manos de MED, se llama MED Atlántica El grupo que comanda el señor Cristian Cadenas Que la verdad, pues, no ha dado color de seriedad En cuanto a exponer y exhibir O va a exhibir más bien los fondos necesarios Para reactivar a la aerolínea Entonces, el que usted se ha nombrado nuevo grupo aeronáutico Pero que esta empresa esté en un fideicomiso O las acciones de la misma ¿Qué significa? Adelante, don Fernando Pues sí, licenciado Beteta Agradezco, como siempre, la oportunidad Que nos ha dado para comunicarnos con usted y con el auditorio Yo creo que todos los actores Que estamos interesados en la reactivación De la empresa y de las empresas De nuevo grupo aeronáutico Tendremos que, desde diferentes reductos y posiciones Seguir luchando y haciendo lo que sea necesario hacer Para recuperar estas aerolíneas emblemáticas mexicanas Para el país y para la aviación a nivel mundial El primer reto, evidentemente, es la recuperación de empleos La reactivación de la aerolínea Y, evidentemente, el segundo reto es la recuperación De tanto valor como podamos recuperar Yo diría, licenciado Beteta Que en el tema de los posibles inversionistas No podemos nosotros cerrar la puerta A ninguna oportunidad que se presente En ese sentido Si bien el señor Cristian Cadenas Debe terminar De cumplir las condiciones Que él mismo aceptó Al haberse hecho cargo De esa responsabilidad fiduciaria Pues es una alternativa Que tenemos Repito, licenciado Beteta Que no podemos desestimar Y, bueno, aprovecho la ocasión Que usted nos da Para comentar Que también cualquier otra inversionista Interesado Evidentemente tiene las puertas abiertas Y, bueno, sabemos que hay Yo me siento en la silla Para ir a hacer la expresión Licenciado Beteta El lunes a primero de la mañana Ahí repasaremos Cuál es el estado actual Pero, evidentemente Aparte de Mera Atlántica Tengo entendido Que hay uno o dos Postores más Que evidentemente Desde un punto de vista Muy objetivo Muy serio Lejos de cualquier cosa Subjetiva Fantasiosa Pues tenemos que Trabajar en esas propuestas Bueno, pues Al menos Yo creo que Estoy simplemente Tratando de especular Pero a mucha gente Le ha dado mucho gusto Que llegue usted Como el director general De nuevo grupo Aeronáutico Pero tiene El margen De acción Tiene los instrumentos Tiene las posibilidades De destrabar Este proceso En que se encuentra Actualmente La aerolínea Porque desde nuestra Perspectiva Don Fernando Pues todo depende De que alguien Llegue con la lana Con el dinero Sí Esto que usted comenta Licenciado De Teta Como lo hemos platicado En otras ocasiones Es correcto Y con independencia De eso Y de manera complementaria Yo debo decir que Parte de la labor Que yo a partir del lunes Llevaré a cabo Es tratar de Concretar Materializar Dejar muy claro Y transparente Cuál es el interés De cada uno De los principales Acredores En este proceso Y me refiero A los Como principales Evidentemente A Bancomext A Banorte A Aeropuertos Y Servicios Auxiliares Que de alguna manera Ya tiene definida Su posición Y al Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Creo que Una vez que sepamos Y reconfirmemos La posición expresada Por cada uno De ellos En ocasiones anteriores Estará la mesa Puesta Válgase la expresión Para que Quien tenga El interés Y la intención De rescatar De recuperar De restructurar Mexicana Lo haga sin duda alguna Y esto Lo digo Aparte de comentar Senado Beteta Que una parte Importantísima Evidentemente Es el gobierno federal Y como tal Lo ha dicho El secretario De Comunicaciones Y Transportes La secretaria De Trabajo Y Previsión Social Y el mismo Presidente de la República Que bueno Pues ellos En cuanto haya Dinero Comprobable Van a hacer Todo lo que Está en sus manos De los atribuciones Para hacer posible El regreso De la empresa Y yo me quedaría Con esta voluntad Política Que finalmente Se da Que existe Y parte Y parte de esta labor El licenciado Beteta Aparte de De concretar Esa voluntad De acreedores Será Comprobar De manera Fiaciente E indubitable Que ahí está El interés Financiero Atrás de quienes Dicen que tienen Dinero Bueno Bueno Entonces Porque ya Un aniversario Que afortunadamente Todavía no es Luctuoso Pero si triste El que se cumple Creo que fue Miércoles pasado Dos años Desde que Mexicana Entra en concurso Mercantil Ya son Veinticuatro meses Entonces Como nuevo Como director Del nuevo grupo Aeronáutico ¿Qué plazo ¿Qué plazo Sería Desde su perspectiva El pertinente Para saber Después de dos años Si alguien O no Cuenta con los recursos Y los exhibe Para que Esto se resuelva Me parece Que hablar De plazos Es algo Que Pero es urgente También Es urgente Sí bueno Es una cuestión urgente Aunque parezca Irónico Y paradójico Desde hace dos años La recuperación De la empresa Y de los puestos De trabajo Es urgente Desde el 28 de agosto De 2010 No obstante Mientras haya expresiones De interés Licenciado Beteta Me parece a mí Y yo creo Recientemente Que no podemos Imponer Autoimponernos Un plazo fatal Finalmente El concurso mercantil Está en manos De la señora jueza Y bueno Pues Evidentemente Que una de las primeras Actividades Que tenemos que llevar A cabo Es hablar con ella Ver cuál es Su punto de vista Y bueno Pues como institución Ella dictará Los plazos De concurso mercantil Pero recordemos Que incluso En el escenario Más crítico Puede todavía Restructurarse La empresa Desde ese escenario Más crítico Que sin duda Alguna sería Y no Espero llegar A ese extremo Pues la Declaratoria De la empresa Bueno Y es que recordar La auditoria Fíjese Supuestamente Empresas interesadas En adquirir Mexicana De aviación Después de El señor Gastón Azcárraga Meda Atlántica Unión Suisse Avanza Capital Humberto Lobo De Protexa Fides Zeus Tenedora Pero yo creo que Esto ya Con base en su experiencia Y también en su buena voluntad Don Fernando Usted lo puede transformar El día El día Que se ve a conocer Por primera vez Después de dos años Quienes son los inversionistas Interesados Nombre y apellido De cada uno De los Hombres y mujeres Que serían el 75% Porque así es Por ley Solo 25 pueden Participar Siendo extranjeros El 75% De los hombres y mujeres Mexicanos y mexicanas Que están Detrás De Esta intención Para rescatar A mexicana de aviación Es como Va a Funcionar Y es como va A avanzar Mientras se siga Con Empresas Pues un poquito Fantasma O en donde No se conoce Quienes Las respaldan Vamos a seguir Con el mismo juego Don Fernando Perdón Pero pues es una Apreciación muy personal Si Licenciado Beteta Este tema Es más que Publicitado Y es un tema De interés nacional Y de interés público Por la La importancia Que tiene Esta empresa Para la sociedad Y para Que utilicen El transporte aéreo En ese sentido Yo si le reitero Licenciado Beteta Que no podemos Dejar De No podemos Desestimar Ninguna posibilidad Por remota Que parezca De aceptar Alguna Expresión de interés De cualquier interesado En reestructurar A Mexicana Y al nuevo grupo Aeronáutico Y en ese sentido Yo concuerdo con usted Han sido dos Larguísimos años Que como le he comentado En estos micrófonos Parecen para los trabajadores Y para los interesados Dos siglos Y en ese sentido Bueno pues Repito El plazo Concursal Está en manos De la señora jueza Como una institución Tendremos que respetar Su determinación Y bueno pues Estamos evidentemente Contra el reloj Yo no puedo poner Ningún plazo fatal Al contrario Pero teniendo Ese sentido De urgencia Es como entraremos A partir del lunes Licenciado de Teta A tratar de imprimirle Una mayor velocidad A este proceso Que ha durado ya mucho Pues si Yo creo que Lo que ya no queremos Es Saber de coyotes O vivales Perdón que lo ponga así Sino de empresarios Mexicanos O empresarias Mexicanas Serias o serios De nombre y apellido ¿No? De carne y hueso Si y bueno Recordemos también Licenciado de Teta Que en este país De acuerdo a la ley Inversión extranjera Es aceptable La inversión neutra A través de la cual Los porcentajes Para los nacionales Y los extranjeros En el negocio De aviación comercial Son aceptables Siempre y cuando El control de la empresa Este en manos De los mexicanos Y en ese sentido Bueno pues Hay otras empresas De aviación Y de otros ramos Que evidentemente A través de la inversión neutra Tienen más Del máximo establecido No por ley Pero que bueno pues No contabilizan O no cuentan Para efectos Del control de la empresa Y en ese sentido Bueno incluso Los extranjeros Pueden acudir A esta A esta institución Legal Para poder Evidentemente Asociándose con nacionales Controlar una empresa De aviación Como lo es mexicana Bueno pues Que bueno Que llega usted Al frente De nuevo grupo Aeronáutico Ojalá Le pueda dar Este cambio De 180 grados Le aprecio muchísimo Su atención Siempre para con este espacio Si nos permite Pues seguiremos Muy 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 en contacto Don Fernando Como siempre A sus órdenes Un gusto saludarlo Unadamente Y buenas tardes Buenos días A la audiencia Buenas tardes Buenos días Y así también Don Fernando Perfecto Quien asume el cargo De director general De nuevo grupo Aeronáutica Ojalá Falta el dinero Donde está el dinero Que alguien lo exhiba Y lo ponga sobre la mesa En fin Donde está el dinero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!